Si empiezan a platicar de tu chilito El chilito explica mucho porque Tiene fuego Tiene tapicotas El perrito Te llama Rocky Luna Rocky y Luna Con un moto rojo Con un hombre sarañas A mi moto Se llama Barranca Mándale un saludo Mándale un saludo a la hermana Erika de Miami Dile hermana Erika saludos Saludos Hermana Erika Erika de Miami Dile Mándale un saludo porque ella siempre te ve En las alabanzas La masa Platícanos de tu plantita de chile Mira Platícanos de tu plantita Chines Verdes Tiene picoso chiles Pequenas hojas Un niño Un bebé Un mamá Un papá El de la guitarra El de la guitarra El paso es Naranjas Un paso en barranja Oh, qué interesante Ok Esto es marranja A ver Esa es una naranja Es marranja Perres Es un rosal Pero bueno Ajá Perres 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 Chul Qué rojo Ok Ándale pues Gracias Danielito Gracias Gracias Gracias